Dígame Buenas Chuncha, es la cinta de la promotora cultural Buenas Rosita, ¿y cómo van los ensayos? Este, bien, pero dígale a Paquito que hoy no hay ensayo porque el local está en reparaciones No se preocupe Rosita, que eso ya está resuelto Pueden ensayar en mi casa Te espero a las seis Seguro tengo un personal ¡Cacharrito! Tía, ¿y a qué le pasa? Nada, que le preste la casa a Rosita para los ensayos Y yo también actuaré contigo, Ernesto y los jimahuas Y yo, tía Tú y yo haremos los papeles principales Sí, Cacharro, tú harás de perro guardián Miren esta sala, lista para el ensayo ¡Alabao! ¡Eh! ¿Y eso qué cosa es? Fui yo, tía Cacharro tiene razón, mi niñita Las paredes no se pintan ¡Oiga, ya! Deje tranquila a Amelia Que usted también es tremendo Amelia, pero está lindo Lindo no Lindísimo Pero, ¿qué les parece si lo quitamos? Miren, el que guarda siempre tiene ¡Tía! Gracias, Cacharrito Y ahora, a esperar a que se seque Y aquí no ha pasado nada Adiós, mi amiga ¿Qué pasa, muchachos? Mire Lo veo si no lo creo Yo te quito O dejo de llamarme chucha Ya verán Amelia ¿Con qué lo pintaste? Con mis crayolas ¡Ajá! Aquí estoy Este quitamanchas es el último grito de la técnica A la una A las dos Y a las tres ¡Oh! Esto no puede ser Ya sé Sígueme, Amelia Es por el día Tú no, Cacharro ¿Qué? Te eliminaron, Cacharrito ¿Qué te pasa, muchachos? Quítate, Cacharrito ¡Al abajo! El maniquí de Tía María ¡Al abajo! Tía, ¿qué le parece? Vengan Mírenlo desde aquí ¡Qué buena idea que vieron! ¡Suelta, Cacharro! ¡Pero Cacharrito, suelta el vestido! ¡Ay! ¿Qué se hace usted si me rompe el vestido? ¡Atrevido! ¡Pero vas a seguir! ¡No! Tía ¿Y ahora qué hacemos? Busquen a Matilde Y díganle que la necesito Para que me ayude a resolver este caso ¡Pasa, mi amiga! ¡Qué bueno que viniste! Pero no vine sola Buenas, estimada chuncha ¡Wilfred! Permiso ¡Síganme, muchachos! ¡Qué bien! A ver si podemos Limpiar esta mancha Perdón Este dibujo ¿Dibujo? Déjame ver Lo tengo preparado Para todo Mis queridas vecinas Mi especialidad como tintorero Es eliminar todo tipo de manchas Pero como admirador del buen arte Les digo que esto no es una mancha ¡No! Es un magnífico dibujo Que por su textura y estilo Me recuerda el diseño de un jabalí De ocho patas Pintado por el hombre primitivo Hace treinta mil años En una caverna de España Wilfred Pero usted se refiere A las cuevas de Altamira ¿Tú? ¿Cómo estás aprendiendo En el taller de pintura? Pero pintaban en las paredes Ajá Pero en aquella época No había papel Bueno ¿Y los murales de Menocal? Porto Carrero Y Amelia Peláez Un momento Esto merece que hagamos Una pausa en el muralismo ¡Alabao! ¡Wilfred, mi padre! Amiga Chuncha Usted me ha encomendado Una difícil misión Pero si hay que quitarlo Entonces La suerte está hecha ¡Manos a la obra! Por favor, Chuncha Prepárenme un poco de agua Una pizca de cloruro de sodio Dos cucharaditas de azúcar Media cucharadita de vainilla Y una clara de huevo ¡Caramba! Pero usted va a limpiarlo O va a ser una panetela A ti quiere ¡Perfecto! Este cepillo ecológico Es mi último invento Y es muy efectivo Ahora terminada ¡Ay, no! ¡Alabao! Les dije que era muy efectivo ¡Wilfred, mire para allá! ¡Puede ser! Vecinas No queda más remedio Utilizaremos la variante dos ¡Ay, no! ¡Mi pared! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Buenas? ¡Linda reunión! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Con permiso! ¡Pancho! 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 ¡Un momento! Querido Pancho, estamos tratando de borrar este genial dibujo. A ver, a ver... ¿Utilizar un removedor? Eso fue lo primero. ¿Y alguna solución salina? También, y tampoco resultó. Y repelente. ¡Pancho! Eso fue la aventura del mosquito. ¡Ah! ¡Pero qué fuerza tiene ese dibujo! ¡Ya tengo la solución! ¿Cincel o mandare? ¡Nada de eso! ¡Sígame! Pancho y Wilfres son muy serviciales. ¡Y dilo! ¡Y ese ruido! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Dale, dale, dale! ¡A la derecha, Wilfres! ¡Malabao! ¡Ah! ¡Complacida Doña Chuncha! Porque ya no se ve el dibujo. Ahora podemos contemplar este escaparate de estilo colonial. Así que colonial, si usted lo dice... ¡Acérquese! ¡Y véa lo bien que se ve! ¡Este! ¡Qué bien se me ven las canas! Lo malo es que este escaparate ocupa mucho espacio. ¿Verdad, vecinos? ¡Tenemos que buscar una solución más sencilla! Y pensando en lo que usted dijo, Wilfres, que es una magnífica obra de arte que puede compararse incluso con los bellísimos vitrales de nuestra Belia Peláez. ¡Se me ocurre una gran idea! ¡Pero tenemos que retirar el escaparate! ¡No, no, no se preocupen, vecinos! ¡Que entre todos será más fácil! ¡Gracias por la ayuda, vecinos! ¡Nos vemos, mi amiga! ¡Jalao! ¡Jalao! ¿Pero qué te pasa? ¡Muchacho! ¿Qué te pasa? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pero si es Rosita! ¡Adelante! ¡Que está en su casa! ¡Muchas gracias, choncha! ¡Esta sala está perfecta para los ensayos! ¡Ay! ¡Aquí veo a los actores! ¡Y también tú, cacharro, actuarás haciendo el lobo de la caperucita! ¡Míralo! ¡Pero qué interesante! ¡Déjeme verlo de cerca! ¡Pero choncha! ¡Y esta pintura! ¡Qué trazos! ¡Qué combinación de colores! ¡Qué armonía! ¡Tiene la línea y frescura de Zayda! ¡La textura de Nelson! ¡Los colores de flora! ¡Y hasta los trazos de Fabelo! ¡Es un obsequio de una pintora amiga mía! ¡Ay! ¡Me gustaría que me lo prestara para utilizarlo en la obra! ¡Ven! ¡Yo! ¡Bueno! ¡Alabao tía! ¡No! ¡Alabao Amelia! ¡No! 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 Subes... ¡Junta!